Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce y estoy súper feliz de hacer un nuevo videoblog, un nuevo videoblog para todos ustedes porque, bueno, quiero contar algunas cositas que he estado haciendo y una de ellas es que me volví a mudar a México pero esta vez no fue durante una semana, sino que lo hice durante 10 días. Por ejemplo, México es una locura, en México siempre usan chile para la carne, para la sopa, para los dulces, para los postres, para las bebidas, para todo usan chile. Y ahora que lo recuerdo bien, yo me enchilé. Y bueno, hablando de chile, la comida y todo eso, una de las cosas que pasa como que muy a menudo cuando un extranjero va a México es que les da la venganza al Moctezuma. Bueno, en esa parte yo sí creo que me salvé porque nunca me dio... Gracias Moctezuma. Y si no sabes cuál es la venganza del Moctezuma, pues coméntalo aquí abajo en la cajilla de los comentarios porque seguramente un mexicano te va a responder. En el lenguaje, cuando viajas a otro país es un gran problema pero si en ese otro país hablan el mismo idioma que hablan en el tuyo, pues es pan comido. Pero tienes que estar siempre alerta a lo que dices porque si dices una frase o palabra que en ese país significa una cosa y en tu país significa otra cosa completamente diferente, tal vez te puedas meter en problemas. Por ejemplo, concha en México es un pan dulce pero en Argentina, pues... XD En Argentina es la parte íntima de la mujer. La comida. Esta es una de las mejores partes del viaje porque imagínate probar nuevas cosas, sabores, olores, es demasiado como que ¡guau! Pero por ejemplo en México, la comida puede ser una total delicia pero también puede ser un detonante para que pases todo el día entero metido en el baño. En las costumbres y prácticas. Hay una costumbre que a mí me parece, bueno a mí me parece muy rara. Por ejemplo, en la peda, ok, la peda es cuando se van a tomar, a beber, a fiestar, etc. En la peda a cada rato dicen salud. ¿Se murió mi mamá? Salud. ¿Se murió tu gato? Salud. ¿Reprobé matemáticas? Salud. Comen todo con tortilla, le ponen ketchup a la pizza y también al huevo con arroz. Otra odisea de cuando estás de viaje y no de viaje en México, sino en cualquier parte del mundo, es el bendito wifi. Se convierte en una misión de vida o muerte. Por ejemplo, si estás en el aeropuerto, sí hay wifi en todos lados. Pero antes de que consigas o te den la clave para accesar a ese bendito wifi, mamá, tienes que comprar un café de por lo menos 10 dólares, un café de 10 dólares para que te den la bendita clave. Ah, pero esto sí, aplicando la cara del perro triste para que se apiaden de ti. Otra de las cosas complicadas de viajar a cualquier país del mundo, es súper complicado porque, por ejemplo, cuando viajas a México no utilizan dólares, sino que utilizan pesos mexicanos y al final ya tienes que cambiar. Y te quedas con la asociación de que, ok, ¿y cuántos pesos mexicanos son un dólar? O nunca estás como que 100% seguro si te están dando la plata completa. No importa. El transporte es una gran odisea. Porque puedes ir a un lugar solo, te pasas 5 centímetros de la dirección a donde ibas y ya te perdiste. Porque hay direcciones muy raras. Por ejemplo, que te digan, no, eso queda allá en una esquina de la avenida Moctezuma, dando la vuelta por Sayula, subiendo por Teotihuacán, Teotihuacán, y bajando por Toyocán. O sea, no. Nunca llegas. Y ya para el cierre de este video vamos a hablar de los amigos de otros países. Tu estadía será la más sencilla, la más cool, la más pretty de todas, porque obviamente te van a llevar a muchísimos lugares lindos, te van a llevar a conocer y te van a mostrar su hermoso país. Pero también puede ser la peor parte de la historia. ¿Por qué no te libras de sus bromas? ¿Te estarán molestando durante todo el trayecto? Tal vez te digan palabras groseras y te las hagan repetir, repetir en voz alta, porque no conoces el significado. Pero bueno, gracias a Dios, a mí no me ha pasado. No, no me ha pasado. No me hacían decir palabras en voz alta, en las plazas. No, eso no me ha pasado. En fin, como mis amigos de México, son buenos mexicanos, valga la redundancia, pues me trolearon de una manera súper universal. Y por eso, pues, definitivamente que los amo. Bueno, gente hermosa, esta fue la segunda parte de mi estadía en México. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. En verdad, se pasaron muchísimas cosas hermosas. Y a todos mis amigos mexicanos los amo con todo mi ser, con todo mi corazón. Y espero volver súper pronto a ese país maravilloso que me recibe tan bien. No se olviden de compartir este video con algún amigo mexicano, algún amigo estadounidense, algún amigo de cualquier otro país, porque seguramente le han pasado algunas de las cosas que mencioné aquí en este video. Yo soy Katherine Boyce y en verdad los dejo con un beso enorme porque los amo, los quiero y los adoro con todo mi corazón. Les dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción del video y aquí en pantalla también para que me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Chao! ¡Bye! Y la venganza de Moctezuma viene llegando. No importa.